¿Cómo se hizo justicia? Yo lo dije en mi mensaje, justicia divina, el día de hoy permaneció el Estado de Derecho y nosotros estamos muy contentos porque le dimos seguimiento a este proceso, como le estamos dando seguimiento al proceso de San Miguel Pochuta en Chimaltenango y esperamos en Dios primeramente que se haga justicia. Estamos muy satisfechos porque la CC dio su resolución final, ahora esperaríamos que el Tribunal Supremo Electoral haga lo que tenga que hacer para dar el corrimiento en la planilla de la Corporación Municipal de Sanzar. Un agradecimiento muy especial al partido líder, al máximo líder del partido, al doctor Manuel Valdizón, quien desde que se enteró de la situación que estaba viviendo este municipio, le dio instrucciones a su grupo de diputados, a su bancada, para que ellos nos apoyaran arduamente en este proceso que no fue fácil, pero tampoco imposible porque al final logramos la victoria.